Gran Canaria boxea. El 2 de diciembre el Gran Canaria Arena hará historia. Chocolatito Santana defiende su título mundial junior del consejo. Neville Crisi disputa el campeonato de España y Abigail Medina el de Europa. Además con la participación del campeón Juli Giner, Yarni Cabrera, Suri, el debut de Nano Gallito Santana y el olímpico Samuel Carmona. Entradas a 15 y 20 euros. Ya la venta en 3.es o en Jim Puerto Team Formento.